En el video de hoy, nos vamos a estar enfrentando a este ejército de señoritas delicias, mis de like, amigotch. Está la mis de like normal y la mis de like toda, toda rota, amigotch. Así que si quieren ver si logramos destruir y ganarle este ejército, no se despeguen de sus celulares, computadoras, televisores o donde sea en donde nos están viendo. Para que así vean cómo construimos nuestras increíbles y épicas bases para enfrentarnos al reto de la base, Nopchi. Sí, recuerden comentar para que tengan un corazón en el video. Sí, amigotch. Rápido, amigotch. Suscríbanse al canal y dejen su like porque si no me va a explotar nuestro creeper, no puede ser. ¿Estás lista para construir la base, Nopchi? Sí, estoy lista. Sí, amigotch, va a venir el ejército de mis de like, amigotch. Así que hay que apurarnos. Vean, aquí ya tengo los materiales que voy a utilizar. Vamos a empezar a hacerle su cara. Nopchi también tiene una gran sonrisa. Oye, ¿no crees, Nopchi, que todos los de Poppy Playtime 3 tienen una gran sonrisa? Sí, pero es una sonrisa de miedo. Sí, es una sonrisa de miedo, amigotch. Ok, a ver, vamos a hacer... Ella tiene sus dientes blancos, bien blancos. Nopchi va a ser la que está un poco más rota. A ver qué tan rápido las hacemos, Nopchi. Pero hay que apurarnos porque últimamente los bebecitos no están dejando muchos likes en estos videos. Y el ejército está llegando más rápido. Entonces las bases ya no las podemos hacer tan poderosas. ¿Ya no nos podemos tardar tanto? No, porque no nos dejan muchos likes los bebecitos. Ay, no puede ser, bebecitos. Empiecen a dejar sus bebecitos, por favor. Necesita mucho tiempo. No, pues, sí, es verdad. Nopchi necesita mucho tiempo porque a ella le gusta. Le gusta hacer sus creaciones poderosas. Ok, yo ya voy en la parte de los ojos. Así que vamos a ponerle aquí como unos ojos, amigotch. Aquí está. Y le ponemos otros ojos por aquí. Yo creo que hay que ponerle también una mirada un poco tenebrocha. Así que le vamos a poner sus ojos como hacia abajo, amigotch. Así. Y esto vamos a ponerlo más arriba. Ahí está. Como que esté mirando hacia abajo, amigotch. Vean. Oh, sí me está quedando. Creo que soy un gran constructor, Nopchi. ¿En serio? ¿Ya estás mejorando? Sí. Vean, ahí está, amigotch. Ah, no puede echar. Tiene un ojo más grande y el otro más chico. Ok, ahí está. Ahora tenemos a la señorita Mr. Light. A ver, hay que ponerle también sus chapas, amigotch. Tiene como unas chapitas. Así. Aquí se las ponemos y le ponemos del otro lado. Que son como sus mejillas. Como que un poco anaranjaditas, amigotch. A ver, le vamos a subir esto por aquí. Y ahora vamos a subir estos también bloques por esta parte. Para completar la cara, amigotch. Oh, vean. Hoy tiene una sonrisa como si me fuera a comer. A ver, me está dando un poco de miedo a mi creación, Nopchi. A mí también la mía. Demasiado, demasiado. Piensa que me va a comer. No puede echar. Sí, sí, sí. A veces sí se piensa eso. Ok, vamos a hacerle ahora su pelo, amigotch. Es un gran reto hacerle este pelo. Así que, a ver, vamos a poner por aquí. Y tiene como que el pelo tiene como que una forma de ondulación, amigotch. Entonces le ponemos esto así. Y tiene como que su pelo ondulado. A ver, hay que subirlo un poco más. Ahí está. Es la parte más difícil su pelo, yo lo creo. A ver, esto así. Y así, amigotch. Ahí está. Y le ponemos así. Así se ve bien su pelo. Ahora hay que subir todo esto y rellenar esta parte, amigotch. A ver, le ponemos aquí. También va a tener un moño. Le tengo que hacer un moño, amigotch. A ver, ahora de este lado, ¿cuántos bloques tiene? Hacia acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Siete bloques? Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, de este lado solo va a poder tener cuatro. No puede echar. Es que si no, me voy a robar un pedazo de tu bache, no pche. ¡No me vas a migración! Lo siento, no pche, lo siento. A ver, ahí está. Oh, bien. No está bien, yo no voy a ocupar tanto. Ah, sí es cierto. Tú la estás haciendo más chiquita, ¿verdad? Sí. No puede echar. Yo la estoy haciendo muy grande. Creo que me excedí un poco. No puede echar, no puede echar, amigotch. Ahora tengo que apurarme porque creo que me ha excedido un poquichísimo. No, yo creo que muchichísimo, amigotch. Ahora hay que rellenar todo esto rápidamente. A ver, vamos a rellenarlo todo esto para acá. Simplemente tengo que rellenar el pelo, amigotch. Así que voy a rellenarlo súper, súper rápido. Voy a hacerle también esta cabeza aquí. Y voy a hacerle la cabeza de este lado. Ahí está, amigotch. Ahora solamente voy a rellenar todo... Ahí está, amigotch. Ahora solamente voy a rellenar todo esto. Listo, ya le rellenamos toda la cabeza. Vean, amigotch. Ya tiene su cabeza. Ahora simplemente hay que hacer todo el pelo, amigotch. Una tarea muy difícil, pero no imposible. Ay, le borré esto sin querer, amigotch. A ver, vamos a hacerlo rápidamente. Realmente rellenamos esto y lo arreglamos solucionado. Ok, ahora simplemente hay que echar todo el pelo, amigotch. Puedo decir simplemente, pero no lo he hecho. ¡No puedo echar! Rápido, bebé, no. ¡Apúrate! Vean, amigotch. Ya le he rellenado el pelo aquí. Ya le he rellenado este lado. Ahora simplemente hay que ir del otro lado y arriba de su cabecho, amigotch. Vean, amigotch. Ya le hemos hecho toda esta parte del pelo. Muy bien, muy bien. Ahora hay que romper esto aquí, amigotch, porque aquí es donde va a tener su moño. Hay que hacerlo un poco más alto esto. Solo un poquito, amigotch. ¡Ahí está! Ya quedó lista la cabechona, amigotch. No puede echar. Solo hay que ponerle su moñito. Tiene como un moñito también color naranja. Pero ese color naranjita se lo voy a poner de lanita, amigotch. Porque los moñitos son como un poco... Como... ¿Cómo se puede decir? Sí. Son como moñitos. Y como si fueran también de... Eh... ¿Cómo se le llama? Cuando es el material de que viene de las ovejas. Es hilo, ¿no, lana? Es como lana, hilo. Sí, cierto. No puede echar. A ver, aquí le voy a poner su moñito, amigotch. Y vamos a cerrarlo. Yo creo que esto es lo mejor que puede hacer un moño que parezca. Bueno, yo creo que sí. Parece como una tuerca, amigotch. Ok. Allí está. Vean. Ya la tenemos listísima, amigotch. Allí está, poder ochichima. Ahora vemos por aquí. Vamos por acá. Muy bien. Así que la puerta se la vamos a poner de este lado, amigotch. Y ahora vamos a poner unas pocas decoraciones acá adentro. Pero la puerta se la voy a poner con una puerta súper protegida de hierro, amigotch. Allí está. Y vamos a entrar por medio de unas placas de presión, amigotch. Allí está. Listo. Tenemos completada la bache por fuera. Ahora hay que ponerla por dentro, amigotch. Vamos a poner un poco de iluminación porque luego no tengo iluminación. Entonces tengo que echar poder ocho. A ver, vamos a poner cosas, cosas muy básicas, amigotch. A ver, por aquí. Oh, no puede echar. No había visto que aquí había quedado abierto. A ver, vamos a cerrar un poco. Allí está. Listo. Y ahora hay que abrir de este lado, amigotch. No puede echar. Vean. Está abierto de aquí. Olvidé cerrar. A ver, vamos a cerrar también aquí. Pero esto lo vamos a dejar más arriba, amigotch. Este pelo nos va a servir para estar protegido, amigotch. A ver. Ahí está. Ahora de este lado es donde nos vamos a disparar, amigotch. Así que hay que poner unas especies de escaleras. Vamos a poner especies de escaleras aquí. Escaleras de piedra para que me suba aquí. Y les echo mis peritos. ¡Toma, peritos! ¡Ejército, no puedes contra mí! Ese ejército no va a poder contra mí. Aparte, esta es una muñeca malosa. Ella no podrá contra mí. Es como un robotcito, amigotch, que era una muñeca. A ver, hay que poner aquí esto que nos va a ayudar a estar un poco más seguros. De esta parte de arriba, amigotch. Muy bien. Y de esta parte de arriba. Así se ve como más una bache. Ahora, hay que poner las cosas esenciales de nuestro mundo de Minecraft. Que va a ser, obviamente, nuestros cofres, nuestras mesas de crafteos y nuestros hornos, amigotch. Ahí está, perfecto. También, siempre en Minecraft, lo que uno tiene, amigotch, es nada más y nada menos que sus armaduras. Así que hay que poner armaduras, amigotch. Hay que poner también unas camas. Vamos a ponerle a Nupchi también una camita. Rápidamente, amigotch. Aquí va a estar la zona de Nupchi, la zona de Bebe Noob, la armadura de Nupchi y la armadura de Bebe Noob. Oh, le puse a Nupchi una amarilla y ahora es rosa, Nupchi. No puedo echar. La costumbre de que siempre te ponía amarilla. Sí, pero ya no es amarillo, ¿qué? Ya no es amarillo, amigotch, porque Bichy le robó su color a Nupchi. No puedo echar. A ver. Qué amaroso. Llegó un gato amarillo y le robó su color a Nupchi. No puedo echar. Ok, hay que poner esto ahí. Muy bien, ahora hay que poner las armaduras, amigotch. A ver, vamos a poner las armaduras a Nupchi. Pues, obviamente, le gusta la armadura de diamante, amigotch. Esto es una gran base donde vamos a tener nuestras armaduras. Y a mí me voy a poner la armadura de vaquita en esta ocasión, amigotch. Aquí está, la ponemos. Listo, tenemos la armadura de vaquita. Ahora, lo que necesitamos hacer es, esta base le falta algo, le falta algo. Sí, ya sé que le falta, amigotch. Le falta una zona en donde estemos jugando. Porque, obviamente, nosotros somos unas bebachetas. Y lo que queremos es jugar, amigotch. Así que vamos a poner de este lado nuestros juguetes favoritos. Aquí están los juguetes favoritos en este lugar de bebé Nupchi. Y acá vamos a poner, en este lugar de aquí, los juguetes favoritos de Nupchi, amigotch. Y vamos a poner su muñeca, Nupchi. Su muñeca fea. Ah, no, esta no es su muñeca. Es esta, la muñeca de Nupchi. La muñeca de bebé Nup. El switch de bebé Nup y el switch de Nupchi. A ver, esta sí, listo. A ver, ponemos esta aquí. Y el switch de Nupchi. Es el que es color como un poco más rosita, amigotch. Este, rosita con verde. Porque es como de Nani y de ella. Ahí está. Aquí hay que poner los juguetitos, amigotch. Y yo creo que ya estoy listo. Creo que mi bache ya ha quedado terminada. Oh. Sí, ya está listo, amigotch. Ya no tenemos mucho tiempo porque, como les decía, amigotch. Ya no han dejado muchos likes y no se están suscribiendo a los videos. Entonces no podemos hacer mejores baches, amigotch. Así que si quieren ver más, pues tienen que dejar su like y suscribirse. Y recuerden, vamos a empezar a ver las bases. Al terminar de que veamos las bases, ustedes van a comentar cuál bache les gustó más. Si la base de Nupchi y tienen que dejar un like en el video. O la base de Bebe Nupchi y tienen que dejar like en el video. ¿Verdad, Nupchi? Sí. Y si comentan, les vamos a dejar corazón. ¿Corazón? Así que todos rápidamente comenten, amigotch. Vamos a ver la base de Nupchi. Ok. Dinos un poco de tu bache, chita, Nupchi. Mirad, es una base chiquita, pero tiene mucho para ayudar. Entonces no se ha derrotado al ejército, ¿ok? Ok. ¡Wow! Tiene toda su cara como destruida, como Miss Delight cuando está rota. Sí. Y como siempre la puerta está al costado derecho. Ah, al costado derecho. Entramos. ¡Oh! ¡Qué bonito! Sí, ¿viste? Aquí está la zona de pasiones. Aquí puedes hacer pasiones y comer contigo. Y ese es tu banco. Ah, este es mi banco. Y aquí puedo comer banana split. Yummy, yummy. Exacto. Y mira, por acá subimos. A nuestras habitaciones. ¡Wow! Increíble. Vean. Aquí está la parte de Bebe Nupchi. Y acá la parte de Nupchi. ¿Y por aquí pasamos el baño? Oh, aquí me puedo echar mis peritos. Toma, peritos, Nupchi. A ver. ¡No, no! ¡Oh! ¡Escapaste! Pudiste escapar de mis peritos. Oh, tenemos tates de inmortalidad. Sí, ya está. Solo puedes subir aquí, Bebe Nupchi. ¡Ay, por su estupida! A ver. Hay algo genial. Algo épico. Algo cool. Están las ventanas secretas. Oh, las ventanas secretas. A ver. Es verdad. No se ve por afuera, pero por dentro sí se ve, amigos. Increíble, Nupchi. Eres todo un genio. Y esta es mi base. Ok, vamos a mi base. Muy bonita. Me gustó tu base. A ver, la mía es esta. Súper, súper Miss Delight. Miss Dulzura. Miss Encantadora. Miss Delicia. Miss Cabezona. Miss Cabezona. Aquí tiene su moñito. Tiene una cabezota muy grandota. Tiene su peinadito. Se lo intenté hacer como cuando está arreglada. Entonces me quedó muy bien, yo creo. Su sonrisota, su nariz. Y por aquí se entra. Mira. Entramos. Y esta es muy grande, pero tiene todo lo necesario para sobrevivir en una bache. Ok, es una bolita. Tiene una mis juguetes favoritos. Sí, la mía. Sí, la mía. No puede echar. Así que, la verdad me tardé muchísimo haciendo la bache. Pero yo creo que me quedó muy bonita. Así que, bebecitos, bebecitas, que están viendo este video, comenten cuál fue su base favorita. Si fue la de Noobchi, comenten. A mí me gustó la de Noobchi. Y déjenle un like al video para que cuente su voto. Así, igualmente. A mí me gustó la bache de Bebe Noob. Y dejen su like al video para que cuente el voto hacia Bebe Noob, amigos. Noobchi, ¿escuchas eso? ¡Dejen! ¡Dejen, dejen, 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 chica, amigotch! No puede echar, rápido, rápido. Se nos va a quitar el modo creativo. Esta es mi zona de aquí. Aquí tengo, 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 tengo todas mis cosas. Rápido, amigos. A ver, vamos a ponernos. ¡Oh, no puede echar! Se me quitó el creativo, vean. No puede echar. Ok, vamos a meternos aquí y vamos a subirnos. ¡Oh, no puede echar mi camisa! ¡Oh, llegó el Noobchi! ¡No, no, no, no! ¡No puede echar! ¡Me va a chichinar! Me están rodeando, Noobchi. No, ¿dónde pasó mi camisa? No tengo camisa, Noobchi. ¡Ese jefito ha llegado! ¡Es muy fuerte, Noobchi! ¡Es muy fuerte, noobchi! Tomen, maestras. No nos gustan sus clases de español. Menos las de inglés. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Venga la noche, ve! ¡Venga la noche! ¡Descanso, descanso! No puede echar. Espera, olvidé, olvidé una parte de mi protección. ¡No, tú la tienes, cabezona! ¡No, yo no la tengo! ¡Oh, creo que se perdió cuando estaba en creativo! ¡Pero no, no, no! ¡Pero qué puedo hacer una de las mías, ¿ok? A ver, regálame una, no puede echar. A ver, ahí está. ¡No, me veo ridícula de todo amarillo! ¡Hay que cambiar, hay que cambiar las pantalones! O bueno, me voy a quedar así, mira, sin pantalones. Ahí está. Ok, vamos a pelear. Ni siquiera me puse mis armas bien. Lo bueno que las otras están ahí, no nos han visto, Noobchi. Pero tenemos que acabar con ellas, porque si no van a ir al mundo de los bebechitos y las van a caer. Ok, hay que acabar con ellas. Vamos, vamos, tomen, tomen. ¡Oh, explosiones! ¡Me gusta eso! ¡Tomen! ¡Estoy deshidrado! ¡Oh, te has dado cuenta que las... ¡Ay, Noobchi, no me eches a mí! ¿Te has dado cuenta que las maestras tienen como una especie de golpe de arma que tiene como... Así como la pinche espuntiaguda chifilocha. ¡Sí, pero no me eches! ¡Dale, dale! ¡Cuidado, Noobchi, cuidado! Ya casi terminamos con esta. Creo que nuestras bases han sido poderosas. A ver, me voy a meter a mi bache y voy a acabar con ellas. Las que están acá adentro. A ver, las que están de mi lado. Ok, tomen, tomen, malosas. Vengan, vengan. ¡Oh, mi base está siendo útil, Noobchi! ¡No nos puede dar! Muy buena esa, Noobchi. ¡Ay, solo que es un poco chiquita mi bache! Ahí está, ahí está. ¡Tomen, tomen! Le voy a tirar a granada esa. A ver, allá va. ¡Uh! Vamos, vamos para afuera, Noobchi. Ya salió. ¡Ya me voy! ¿En serio? ¿Las hemos derrotado? ¡Es verdad! ¡Las derrotamos, amigos! A ver, me voy a quitar mi trajechito. ¡Pues bueno, amigos! ¡Hemos conseguido derrotar al ejército! La verdad, estuvo muy fácil porque creo que hicimos unas bases muy poderosas, Noobchi. ¡Sí, a mí ni siquiera, ni siquiera es nada. Y ni siquiera llegó un jefe. Así que, si quieren ver más videos, no olviden pasar al canal de Noobchi para que no se pierdan ningún video de Bebe Noob y Bebe Noobchi. ¡Nos vemos en un nuevo video, Noobchi! ¡Adiós! Si me suscribo, si me suscribo, ya me suscribo, ya me suscribí. Ahora soy más bonito, porque ya me suscribí. ¡Gracias!